Yo no sé Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 ay Ay, el amor Por fin llegó Por fin llegó Con tu mirada Me enamoró Me enamoró Pedro Castillo Yo te lo dije Esto sí es Yo no sé Dime por qué Dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 ay Ay, el amor Por fin llegó Por fin llegó Con tu mirada Me enamoró Me enamoró Mi corazón se siente así Cumbia Miguel Tepo y su grupo Los Tepos Música Me di lo mejor de mi, mis años mi vida y mi amor Ahora dices que te vas, y te vas Yo te quise como a nadie, incluso dejé todo por ti Ahora dices que no estás a gusto conmigo No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te has ido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar No me amenaces que te vas, estás que te vas y no te has ido Alguien más está tocando a mi puerta, ya quiere entrar Música 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 Y con el sentimiento y el sabor del Grupo de los Potencia Jóvenes de la Cumbia Maca No me hagas sufrir No te alejes de mí Fue un error de un instante Y hoy estás tan distante Perdona mi error Amor No te vayas de mí No me hagas sufrir Que podría morir Rogaré hasta humillarme Y que vuelvas a amarme De rodillas estoy Amor No te vayas de mí Yo sé que te fallé Ya sé que te engañé Perdóname Perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir Yo sé que te fallé Ya sé que te fui fiel Perdóname Perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir No me dejes morir Y que suene la cumbia Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Perdóname Yo sé que te fallé Ya sé que te engañé Perdóname Perdóname Sé que te hice un gran daño No me dejes morir Yo sé que te fallé Ya sé que te fui fiel Perdóname 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 Sé que te hice un gran daño No me dejes morir Y esto es simplemente Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel Ni en ti Ni en ti Ni en ti No me dejes morir No me dejes morir Mira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ven a mí, no me despertarás Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos y no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acarician el aire si no estás aquí Ven a mí ¡El poblanísimo Chilangote! ¡Gracias por ver! Ven a mí Cuando quieras reír